Vamos a hablar de los Juar, justamente porque la tenemos a Belva. Y hay campeones, ¿eh? ¿Hay campeones? De la BNP. ¡Ah, mirá! ¡Hay campeón! ¡Hay campeón! Muy bien. ¿UNLP? ¿Me estás escuchando? Sí. Hola, Bel. ¿UNLP? 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 Bueno, acaba de terminar el partido de fútbol once, masculino, y los chicos de del Roble salieron campeones. ¡Vamos! ¡Lonichachos! ¡4-0! ¿Pero qué? ¿4-0? ¿4-0? ¿4-0? ¿4-0? ¿4-0? ¿4-0? Absolutamente todos Messi. ¡Muy bien! ¿Contra quién jugaron? Tremendo partido. ¿Contra quién jugaron? Contra la Corrientes. Ah, bien. Contra toda la provincia. Contra la Corrientes. ¡Vean! ¡Así que ya están campeones! ¡Vean, vean! Mirá ahí, fote, 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 a ver. ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Muy bien! ¡Ey, fetejad! Ahí están todos los equipos. ¡Vamos! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Están muy contentos los chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque la verdad que hoy fue una jornada hermosa, el clima estuvo muy bien porque no hacía ni mucho calor ni frío. El predio está preciosísimo, así que la verdad que vivimos un día puro fútbol porque estábamos acá desde las 9 de la mañana. ¡Muy bien! También jugaron las chicas de fútbol femenino, pero bueno, ellas quedaron cuartas. ¡Ajá! Ganaron las de la UNTREF. La verdad que un partido muy complicado, pero lo dieron todo y se van contentas también por haber participado. ¡Muy bien! Una instancia re difícil además porque, o sea, en la final llegaron una cantidad de equipos terribles. Sí, los mejores además, ¿no? Los más competitivos. ¿Y qué otros deportes pudieron estar viendo, Bel? Hoy solamente estuvimos con fútbol porque este predio queda a media hora de Paraná, entonces no podíamos ir y venir. Así que estuvimos con las finales. Pero bueno, hoy ya terminan todas las competencias. También la UNL pega en Basket 3x3. ¡Muy bien! Así que muy bien, muy bien les está yendo en estos juartos. Muy bien. ¿Qué les dan medallas de oro, no? ¿Son medallas? ¡De oro! ¡Ah, bueno, bueno! Les dan una medalla significativa. Sí, sí, no vayan a la ley bajo ya cambiarla porque no te dan un mango, pero digo, son medallas significativas. Y también la universidad más ganadora después recibe un premio. Claro. No sé cómo va el medallero así en general. Y va encabezando la matanza como siempre, pero bueno, esta vez otras universidades también se sumaron a ganar en otras competencias. Muy bien. Así que... Muy bien. ¿Querés hablar con alguno de los chicos? Todos muy contentos. ¿Querés hablar con alguno de los... Con el entrenador o entrenadora, no sé qué tienen? Van a dar la vuelta ahora. ¡Vámonos nosotros también! ¡Vámonos la vuelta olímpica! 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 ¡Hacé vos también ver la vuelta olímpica que sos parte! Estoy de las nueve de la mañana acá, déjenme joder. Estoy caminando, no voy a correr. Pop está dando la vuelta. Ahí está, mirá que bien. Mirá, muy bien. ¡El técnico también está dando la vuelta, no? Ok, hay un señor ahí, no? Eh... ¿Vos está por ahí? No sé, o lo vela... El chico alto, no. ¡El chico alto es muy alto! Ah, simplemente muy alto... Ah, sí, sí, sí? No, no, no. Hay un viejito que es uno de los técnicos. Bueno, un señor mayor también. Ese... Claro, yo calcule que era el técnico, por eso porque me daba edad de... ¡Uh, alguien que se metió ahí! ¡Ay, esto me está dando un flashback muy terrible! porque cuando fue el Mundial Sub-20 que ganó Uruguay, justo en el momento en el que estaban dando la vuelta, así como ahora, yo caí de las escaleras del stand. ¡No! Rodé, pero o sea, metí todo, metí cabeza, vuelta carnero todo metí. ¿Y se rió alguien? No. Es que estaba viendo a la gente que estaba dando la vuelta. Tommy estaba así grabando y se dio así vuelta y yo estaba en el piso y primero se preocupó porque en serio rodé varios escalones pero siguió grabando ojo lo que están cantando, de por las dudas lo que están cantando, algunas con xenofobia me gusta que están cantando no, 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 no no son discriminadores van a la universidad, están deconstruidos se construyeron por ahí tenían alguna medio, viste contra las universidades con Uruguay ¡Ahí estamos! ¡Vamos a los nacionales! ¡Hay que mandarle que salen en vivo! ¡Campeones nacionales! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Ahora igual por promedio uno de esos votó a Milley! ¿Y por promedio? ¡Sí! ¡Te tiene que dar! No creo, no creo A ver, ¿alguno querrá hablar? ¿Cómo están los chicos? ¿El técnico? ¿Sí? ¿Quién quiere hablar acá? Ahí hay un profe también ¡Vení, vení! ¡Ahí está! ¡El capitán, el capitán! ¡Muy bien! Se va a poner la remera Estamos con el capitán ¡Qué alto! Sí, de básquet Sí, tranquilamente podría ser de básquet Sí Pero es de fútbol Belva Bueno, primer puesto Primer puesto Sí, sí, una felicidad enorme La verdad que nada Felices por el grupo que se armó Los chicos lo merecían un montón Entendieron el ADN de ser del Roble De la UNLP Y nada, lucharon para esto Y agradeció de acompañarlo Y dejaron de ser parte Y ganaron 4 a 0 ¡Re bien! Ya está, ya no sé Se desarmó Se despadró Excelente Es que no es para menos O sea Pero que vuelva, que vuelva Con el capitán Se fue Se lo llevaron ¿Cuánta testosterona? Ya te dejamos para que sigas Pero estamos en un programa en vivo Así que nada Estuviste hablando sobre Mucho compañerismo Se llevaron muy bien Y lograron ganar con un muy buen resultado Sí, sí, sí A mí La verdad que Es una emoción grande también Es un poco de nostalgia Porque fue mi último torneo Con los chicos Y la verdad que tengo una tranquilidad enorme Porque Nada, cada uno sabe el rol que tiene dentro del equipo Lo que hay que hacer Dentro y afuera de la cancha Y todos los valores Que nos han inculcado Durante todos estos años En la universidad Así que El resultado final fue Como una frutilla de postre Muy, muy, muy feliz Muy contento Belva Felicitaciones Muchas gracias Salud ¿Qué? No, no te iba a decir Que le preguntes ¿Qué significaba? ¿Cuál era su rol como capitán? Muy bien El bichito de quiero hacer uno de estos deportes ¿Hubo alguno que dijiste? Sí, sí, también Sí, sí, sí En el hotel hay un gimnasio Y tengo muchas ganas de ir al gimnasio Porque tengo como Mucha energía Es contagioso ver gente Haciendo deporte Como que Que te dan ganas De también De hacer cositas Claro La absorbés Así que sí No sé Ya veré Cuando vuelva a La Plata Algo voy a hacer Muy bien Porque estoy como Muy motivada Me encanta Y jornadas Entonces ¿Qué queda? Esto Terminaron hoy Mañana ¿Cómo sigue? ¿Tenés idea? No, no Ya está Ya está Ahora se están terminando Todas las competencias En distintos lugares Y mañana queda El retorno Bueno La noche hay fiesta Ah Eso te estaba sorprendiendo ¿Hay tururururururum Entre los equipos? ¿Has visto? Seguramente Esa cara Seguramente No, no O sea Entre los equipos Excepto estos Que se propusieron Un casamiento Pero que obviamente No están en el mismo equipo Claro Porque no son mixos Los equipos Pero bueno Sí Seguramente Entre distintos Deportes Y universidades Sí Incluso dentro De los mismos equipos Dentro de los equipos Puede haber Claro ¿Cómo no? Puede haber Sí, sí, puede haber, pero no tengo ese chisme No tenemos ese chisme, bien Antes de volver, anotate todos, así los contás acá Quienes estuvieron haciendo turururu Sí, 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 esta noche Esta noche voy a ir con una cámara ocultada Muy bien, eso queremos Gracias Bel por haber estado ahí Y esta maravillosa cobertura que hiciste Junto a Tomy ahí en L'Ocuart La verdad que maravilloso, muchas gracias Besos Lo disfrutamos un montón Y nada, esperamos que Vamos a seguir publicando cositas en las redes Así que, bueno, lp.tv Ahí pueden seguir viendo lo que estuvo pasando Y lo que está pasando en Paraná Con los jugar 2023 Muy bien, muchas gracias, un beso grande Nos vemos, chau chau